Me pongo yo más nervioso que hay otra cosa Hola a todos Bueno el vídeo de hoy ¿Qué queréis que os diga? Lo veis en el título, puede que lo paséis Palante, no sé, me da igual Pero para los que lo vais a ver entero que realmente sois Los que estáis ahí Siempre, sé que me repito más que el ajo Pero de verdad, muchísimas gracias Por el apoyo que me dais, por ver mis vídeos Por seguirme en redes sociales Por comentar mis fotos Por preocupaos si me pasa algo Por alegraos también cuando me pasa algo Por querer tanto a curar Y también por las redes sociales En fin, por acompañarme en todo esto Que yo hago delante y detrás De las cámaras que tengo En este espacio Muchísimas gracias por acompañarme Voy a tener los dientes sucios todo el rato No asimilo que seamos 30.000 personas en el canal Me parece una barbaridad Me da muchísimo vértigo Si lo pienso realmente Sois muchísimos Y es que tengo muchísimo que agradecer De verdad Ojalá lo pudiese mostrar de otra manera Pero bueno, yo sé que Como os gusta en parte a muchos Sois con un sorteito Así que En lugar de un sorteo Pues Vamos a hacer varios ¿Por qué no? Antes de nada Comentaros que estos sorteos Son a nivel nacional Porque son sorteos patrocinados Ahora os explico Bueno, como os estaba contando Es un sorteo que es nacional Porque los patrocinadores Pues así lo Así me lo solicitan Solamente pueden hacer envíos nacionales Y eso lo hago solo Internacional Para vosotras Para todos los que me veis Desde fuera de España Y ahora ya sí Os voy a hablar del sorteo Como siempre Yo los sorteos Los hago a través de mi blog Porque me resulta Mucho más fácil Con una herramienta Que tengo en el blog Luego sacar el ganador Porque directamente Me quita las IPs duplicadas Se ha habido un comentario Duplicado y demás Entonces Este Pintarabes Me mancha los dientes Todo el rato Entonces tenéis En la caja de información Los enlaces A los tres sorteos Que va a haber Y lo que os pido Es paciencia Porque En casa de herrero Cuchillo de palo Mi server Es súper lento Y la web Va muy lenta En cargar Pero bueno El sorteo va a estar Casi 20 días abierto O sea que vais a tener Mucho tiempo Para participar En ese sentido No os preocupéis Sed pacientes Que los primeros días Estar a lo mejor Un poco colapsado Pero hay hueco Para todos De verdad Bueno voy a comenzar Por la primera parte De este sorteo Que es la parte De maquillaje Esta parte La partorecina O la promoción A Benefit Y son tres productos Que a mi Me gustan mucho Sobre todo Dos de ellos Uno de los productos Es la máscara De Real Sabéis que me encanta Esta máscara Tiene un cepillo De silicona Separa mucho La pestaña Y la alarga Muchísimo Y bueno Es que hace pestañones Es una máscara Que yo cada vez Que la llevo Siempre me pregunta Alguien ¿Qué máscara llevas hoy? Porque me gustan mucho Las máscaras de pestañas Y al final Alguien siempre me pregunta ¿Cuál es la que llevas hoy? Y suele ser esta Cuando me preguntan Suele ser esta Más que a lo mejor Una de MAC Que me pueda gustar mucho Es esta La que siempre me pregunta Que cual llevo Entonces Creo que os va a gustar mucho Es un negro muy intenso Y viene con su pareja Que es el De Real Push Up Liner Es un eyeliner Que también tiene La punta de silicona A mi me cuesta mucho Pillarle el punto Pero bueno Creo que no hay mejor manera Que lo probéis Vosotros mismos O el ganador En este caso Y que me comente Pues funciona Pues no funciona Pues lo que sea Lo que si que está claro Es que la formulación Es un negro Super intenso Super super intenso Y no se mueve O sea Es maravilloso Ahora de cara A verano Con el sudor Y demás Es un eyeliner Estupendo Y os va a encantar El tercer producto Que nos regala Benefit Para sortear Es Mi producto favorito Yo creo Que podría ser Como mi producto favorito Es el Professional De Benefit Es una prebase Que lo que hace Es que cierra Todo el poro Hace que sea la piel Como muy lisa Y muy uniforme Y viene genial Para pieles mixtas Si sale brillito A lo largo del día Por ejemplo O si queréis una base Muy unificada Yo la verdad Que no me doy base Ni BB Cream Ni nada Sin haberme dado Antes el profesional Me encanta Entonces este sería El primer sorteo Que os dejo La caja de información Que sería Bueno yo lo he llamado Bene sorteo Porque en Benefit Todo es Bene estupendo Entonces Ahí lo tenéis De la caja de información Otro sorteo Que me hace Muchísima ilusión También Porque es un producto Que a mi me ha cambiado La piel totalmente Me puse a buscar Correos De cuando Empecé a utilizarlo De cuando me lo mandaron Y demás Y fue en Diciembre de 2013 Por lo que llevo Un año y medio Más o menos Usando este producto A diario A mi Me ha cautivado La primera vez Que lo utilizas Notas ya Un cambio en la piel Brutal Es una amasada Y bueno No me demoro más Es un foreo Luna Pedazo de sorteo También Todo hay que decirlo Me hace muchísima ilusión Poder sortear Un foreo Entre vosotros Bueno Os dejaré también Reseñas Para que veáis Un poco más Sobre él Pero bueno Es un dispositivo De limpieza facial Yo lo que hago Es humedecer el rostro Me pongo mi jabón Y entonces Enciendo foreo Que se puede regular La intensidad Y entonces voy Masajeando Por todo el rostro Una vez acabado Porque tiene como Cuatro Cuatro pausas Te avisa cuatro veces Para que vayas Cambiando de zona Del rostro Una vez para Se queda en un modo De vibración Mucho más Atenuado Más bajito Y entonces Esta es la zona Antiedad Y esta zona Pues yo lo que Lo que hago Pero me gusta hacerlo así Es aplicarme el serum Que me aplique en ese momento Y masajear también Sualmente por todo el rostro Con esto conseguimos Bueno Ahora mismo Véis que se queda así No sé si lo veis la luz Se queda como en stand by Porque le quedaría Ahí la segunda La segunda vibración Para el resto del rostro Lo que os decía Que a mi Me gusta mucho Para limpiar la piel Siempre por favor Desmaquillados antes No es un producto Para desmaquillar Es un producto Para limpiar la piel Y es como si fuese Una crema de tratamiento Que nos encanta Pues igual Pero en un dispositivo Os dejaré más información De Foreo Luna En principio Este que os estoy enseñando Es el mío El ganador Pues bueno Será contactado por Foreo Para ver que tipo de piel tiene Y en base a eso Mandarle un dispositivo U otro La última parte del sorteo Es una parte muy grande Y la podéis ver Por aquí detrás Más o menos Os la voy a enseñar bien Pesa muchísimo Para cogerlo todo Y enseñaroslo Pero en el blog Lo vais a tener todo Súper detallado Bueno Esto es un calendario De Mr. Wonderful Recortado No vale Este es mi maletín De maquillaje Tampoco vale Pero si reconocéis Los tonos El tercer sorteo Es la línea completa De Mandy Lulur De Rituals Ahora si Os la voy a enseñar Os cuento rápidamente Porque ya os digo Que va a estar todo detallado En el blog Es la línea Mandy Lulur A mi me encanta Como huele Esta en concreto Es la crema de cuerpo Tiene un ligero destellito Por lo que yo aconsejo Usarla Durante el día Porque deja como Como un efecto shimmer En la piel El esfoliante Que es maravilloso Yo una vez tuve Un esfoliante De Rituals Se me secó Y quise morir Porque me encanta Toda la línea de Rituals Entonces ahora lo guardo Como oro en paño Para que no se me seque Lo cierro super bien Os lo digo así Un poco como consejo Por si os pasase lo mismo Pero es estupendo El gránulo es bastante gordito Entonces tu al masajear Modulas Pues el tipo de esfoliación Que te quieres hacer Si más o menos intensa Es corporal De la misma línea También está el foam El jabón en espuma Que yo creo que Debe ser de los bestsellers De Rituals Este tipo de espumas De jabón Bueno veis que es La línea completa Viene también Esto es una Una espuma de baño O sea es un jabón Para la bañera Para hacer mucha espuma Esta pues yo Le pediría a mi madre Que me deje su bañera Un día Para poder estrenarla Porque en mi plato de ducha Mirá que no puedo hacer yo Mucha fiesta de la espuma Todos estos productos Que os estoy enseñando La línea Mandilulur Es una línea exclusiva Que va a estar solamente Este verano En Rituals Y esto que es que es enorme No se ni como enseñaroslo Parece Uno de estos de fiesta Que va a salir de aquí Fiesta Vamos a ir hasta de sorteo Bueno estos son Unos micado Para la casa Que bueno ya En el blog Tenéis la foto de como es Porque lo tengo sin abrir Ni nada El otro producto Que viene Que no sé si deciros Que sea mi Mi favorito No sé Porque lo puedo disfrutar A lo mejor Así más en ambiente Lo veis aquí encendido Es la vela Que han sacado también La vela con la fragancia Que viene En esta cajita Me encantan Las cajas De las velas De Rituals Porque se abren Como una flor Y ahí dentro Pues nos viene Explicado todo Y bueno Pues esta sería La tercera parte Del sorteo Y no sé que más deciros Porque no me quiero Enrollar muchísimo Os enseño a los productos Os recuerdo Que lo tenéis Todo en la caja De información Aquí no vale participar Por mucho que escribáis Aquí participo Participo Yo pensaré Enhorabuena Hazlo donde tienes que hacerlo En el blog Es en el blog Donde tenéis que dejar El comentario Los únicos requisitos Pues para poder Llevar un buen control Es que estéis suscritos A este canal Makeup de Sarayalma Y que estéis suscritos También a mi página web Que es sarayalma.com Pero repito Está todo súper explicado Si aún así Os quedan dudas Me podéis mandar un email Escribidme Lo que sea Voy a estar pendiente En estos días Para que Bueno Que no os falte Mi atención Y que podáis participar Sin problemas De nuevo Muchísimas Gracias Que me asombra Muchísimo Que hayamos llegado Hasta aquí Muchas gracias Por acompañarme Y no digo más Porque es que me puedo Enrollar aquí Un montón de tiempo Mucha suerte Y participad Que os van a encantar Los premios Chao Que os van a encantar Que os van a encantar Que os van a encantar Que os van a encantar